¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Minecraft. Si mal no recordáis, estaba en esta jungla, había conseguido mi primer gato y me propuse encontrar diamantes. Y de antemano, lo siento si se laguea un poco, estoy compilando varios vídeos a la vez y mientras tanto estoy grabando Minecraft. Y el caso es que antes había grabado un capítulo de esto, pero no me gustó como salió, así que lo he borrado. Y ahora estoy grabándolo de nuevo, a ver si en este capítulo sí que pasa algo emocionante. Porque en el último, lo único que pasó es que estuve como 30 minutos cavando en una dirección prácticamente y no encontré nada, además de un montón de roca. A ver si encuentro la cueva que había acabado, que creo que estaba por la zona, pero ya me estoy perdiendo y por supuesto saldrán zombies y que me han entrado a matarme. Creo que voy a acabar aquí, a ver si encuentro algo aquí debajo. En esta cueva tan bonita que encontré en el capítulo anterior. A ver, espera. Ah, vale. Esto no es nada. Voy a acabar aquí hacia abajo, a ver si encuentro algo guay. No quiero tirar mi... Gracias. Inmediatamente encuentro una cueva. Brutal. Solo yo tengo una suerte así. No quiero hierro. Inmediatamente esta cueva se acaba. Solo yo tengo suerte así. Inmediatamente encuentro otra cueva. Joder. Vaya. Como esta lleva a la superficie, que probablemente lo hace. Que sí. No, no lo hace. Hay agua. Hay oscuridad. Hay lag. Y... Sí que baja esto. Sí que baja. A ver dónde baja. Me van 19 frames por segundo el juego. Hace muchísimo que no me va tan mal. Pero bueno, espero que el proceso de compilación no tarde mucho. Creo que faltaban como 5 minutos. A propósito, tengo que cronometrar esto. No quiero que sea demasiado largo. Porque el último se me fue de las manos. Era un capítulo de 30 y pico minutos. Donde, ya digo, solo estaba acabando en una dirección. Y no encontré literalmente nada. Una rabina un poco extraña y... Y nada. Así que espero que en este salga algo más emocionante. Creo que es la primera, no. O la segunda como mucho vez que... Que borro un capítulo que no me gusta. Normalmente subo todo aunque no me guste. Pero es que era especialmente malo eso. ¡Uh! Maldito lag. Me ha caído. ¡Me ha caído! Vale. He subido. Eh... Vale. Esto puede resultar un poco peligroso. Sí, también había encontrado un... Eso sí que era bastante guay. Ahora sí que lamento haber borrado ese vídeo. Había encontrado un... Una columna de agua que descendía desde el techo. Que parecía... Venir de la mar o del océano o de cualquier cosa. Porque no tenía fin esa cosa. Y... Era bastante impresionante la verdad. Vamos a ver qué encuentro por aquí. Y sí, había una mina abandonada. Debajo de esa agua. Pero no pude explorarla porque estaba el agua. Más que nada. No quiero hierro, ¿verdad? No. Oigo lava. ¿A qué altura estoy? Vaya, he bajado bastante rápido. Ya estoy en el nivel de los diamantes. Es decir que por aquí por la zona podría encontrar alguno. ¡Uh! Eso es peligroso. Vamos a ver qué encuentro por aquí. Vaya, parezco un youtuber de estos de pacotilla con el lag. Pero espero que menos se me escuche mejor que esos youtubers. No es que no tenga nada en contra, pero es que sus vídeos no molan. No, no creo que la lava esté aquí. Supongo que me habría equivocado. A ver. Eh, pues sí que está por la zona. Puede estar debajo de esta... De esta tierra. Quizás. Algo a la derecha. Espero que no esté arriba de mí. Porque eso sería un desastre. Dios, si llego a morir aquí, ni siquiera he traído una cama. Perdería a mi gato y todo lo que llevo. Digo agua también, pero supongo que es el agua que dejé atrás hace un momento. No encuentro este depósito de lava, ¿no? Y es que todos sabemos que donde hay lava probablemente haya diamantes. Pero no, he salido de nuevo aquí. Así que aprovecho para... No, eso no. Esto. Dios, el lag. Y este agua es bastante peligroso porque si spawneé algún enemigo ahí arriba, bajaría directo hacia mí. No me interesa ese oro porque en mi anterior visita encontré muchísimo oro. Y... Pero voy a cogerlo de todas formas porque... Porque soy muy... ¿Cómo se llama? Eh... La palabra esa. Sí, te lo llevas todo. Esto está un poco iluminado porque... Ludópata, no. Ludópata, no. Eh... No me acuerdo. Pues... Lo que sea. Vosotros me entendéis. O no. Y si no, pues... Tampoco pasa nada. Vale. Hay luz porque hay lava. Esta cueva es un poco peligrosa. Eh... Vale. Ya voy un esqueleto. Lo cual no augura nada bueno. Un momento. Además... He visto en el... En la Adobe Premiere que me quedan un minuto y pico de... De compilación seguramente miente que demás. Pero... Bueno. Yo digo lo que he leído. Uh. Uh. Uy. No, 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 no. No, tío, no. Hola. ¡Ah! Baja aquí. Que el agua te empuje hacia mis garras. Y bueno. También estoy subiendo... ¡Uy! Dios, 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 Dios. Subiendo un vídeo de... 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 Wow, creo. Ahora estoy subiendo el de Wow. Hoy además he grabado un par de vídeos de... Battlefield 3 con dos youtubers bastante buenos. Que a mí me gustan mucho. Me veo sus vídeos a menudo. Os los recomiendo... Activamente. Eh... Son Viso y Selk. No me acuerdo sus nombres. Creo que es Viso36 y Selk14. SelkGamer se llama en YouTube. Y bueno. Los he puesto en canales recomendados. Podéis echarles un vistazo. Y si os gusta suscribiros a sus canales. Porque son bastante buenos, yo digo. Hacen vídeos de Battlefield 3 y otras cosas los dos. Y bueno. Hoy hemos grabado más de una hora de contenido. Nosotros haciendo el tonto. ¡Oh! ¿De dónde has salido tú? Haciendo el tonto en el Battlefield 3. ¡Au! Y bueno. Salió bastante bien. Me ha gustado ese... Ese rato que pasamos juntos esperamos... Bueno, al menos yo espero. Espero grabar más cosas con ellos porque... Estuvo muy divertido. Me lo pasé muy bien. Y bueno. Mucha gente sigue preguntando cómo se apunta a eso del torneo del Warcraft 3. Y eso que lo expliqué como 20.000 veces ya. Pero bueno. Nunca me canso de hacerlo. Al fin y al cabo. Es mi deber. Ante vosotros los suscriptores. Es muy sencillo. Habéis que bajaros el programa llamado Game Ranger. Ese programa no os permitirá bajaros el juego. Lo tengo que decir muchas veces porque la gente sigue pensando que con ese programa se podrá bajar el juego directamente. Y no. El juego... En teoría tendréis que comprarlo. Tacaños. Que tampoco cuesta tanto. Y... Y bueno. Con el Game Ranger funciona muy similar al Hamachi. Crea redes privadas de juegos. Porque curiosamente el Warcraft 3 y el Hamachi no son compatibles. Hay muy pocos juegos que no son compatibles con el Hamachi. Y el Warcraft 3 es uno de ellos. Así que... Vale. Creo que ya se compiló porque me va un poco mejor. Sí. Definitivamente. Lo que decía. Que... Os bajáis el Game Ranger. Me intentáis agregar. Aunque eso no es algo fundamental. Mi nick es Riven. Raeven. Hay dos Rivens. Yo soy el segundo. Le dais a más info y os sale que soy de España. El otro es de Estados Unidos. Yo no soy ese. Podéis agregarlo. Pero no os garantizo que os agregue. Porque no soy yo. Y bueno. Con el Game Ranger podréis conectaros... ¡Uuuh! Una fiesta de Creepers aquí abajo. Podréis conectaros a las partidas que organice. Probablemente el torneo será a finales de mes. Ahora estamos en abril. O en mayo. ¡Uy! Hola. Te has muerto, tío. Y... Bueno. Eso es, básicamente. Vete a la caca. Agua. Porque no insulto. No digo insultos en este canal. En el Game Ranger os podéis unir a la partida. Si ya lo dije. No sé. Estoy un poco perdido. Lo siento. Me duele la espalda. Llevo muchísimo tiempo en el PC. Y... Son las 2 de la mañana casi. Se está subiendo el vídeo del WoW. Hoy grabé un poco del WoW también. Y... Y bueno. He grabado muchísimo de Skyrim. Pero muchísimo. Creo que nunca he grabado tanto Skyrim seguido. Ya no tengo antorchas. Así que tendría que subir de nuevo. Vaya... Vaya aventura más larga que he tenido aquí abajo. Tengo comida. Tampoco tengo comida. Esto sí que es preocupante. Vale. Pues mi aventura de diamantes se acaba aquí. Bueno. Al menos... Temporalmente. Luego ya... Volveré. Ahora es para encontrar la salida. ¿Sabéis? Como siempre me he olvidado de poner las antorchas en un lado de la caverna. Bueno. Que decía que... La inscripción en el torneo es completamente libre. Gratuita. Y no hay nada. Ningún requisito previo. Así difícil. Que tengáis que hacer para uniros. Se puede unir cualquier persona. No es ningún torneo de pros. Ni tenemos premios de 20 millones de euros. Por el primer puesto. Simplemente es un torneo que organizamos un par de compañeros. Por pura diversión. No... No hay ningún interés lucrativo. Ni nada. He visto que la prepartida entre Zagfire y Wolf236 os ha gustado bastante. Ha tenido un éxito relativamente grande en cuanto a visitas se refiere. Y... También he visto que tengo muchos suscriptores nuevos. Bienvenidos a mi canal. Soy Riven. Hago vídeos de todo. No me dispares. Ah. Es malo, ¿eh? Cabrón. ¿Sabe que no puedo avanzar por la lava y por eso se queda ahí? ¿Eh, cabrón? ¿Eh, cabrón? ¿Qué listo que eres? Eh... Bueno. Yo sin antorchas veo todo. El problema es que van a aparecer muchos creepers y cosas. Pero bueno. ¿A quién le importa eso? ¿Qué haces, tío? ¿Quieres nadar aquí? Y... Prof. Es muerto. Dame tus experiencias. Porque tienes muchas. ¿En qué... Ah. Ya estoy en una altura demasiado alta. Voy a explorar así a oscuras. ¿Qué más da? Espero que en YouTube se vea al menos algo. ¡Wow! Esto es bastante largo. Y... Hola, zombie. Y... Eso es todo. Casi todo lo que quería decir sobre el Rack of the Shrubo. Que se me olvidan la mitad de cosas. Pero ya las explicaré. Sobre la marcha. Eh... A ver. Más cosas. ¡Au! Qué raro. ¡Oh, lápiz! Lástima que no podré cogerlo. Aunque bueno. Supongo que sí. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué susto! ¡Lápiz! Para mí. Mi lápiz. Y... A ver. Más cosas. Digo, uy. Muchas veces tengo que trabajar en eso. Ahora digo, um... ¿Qué es esto? Ah. La redstone. A veces ilumina. Bien. Más lava. A ver. Cosas que podría comentar. Básicamente no tengo nada más así urgente que decir. Tiros que contaros. Todo sigue igual. Sigo avanzando con el canal poco a poco. Y bueno. Aquí estoy callado. Sin hacer nada. Un comentario excepcional. Como pocos habéis visto. Espero no caerme en la lava y no perder todo lo que he obtenido durante tanto tiempo. Ah, tengo un dolor de espalda realmente enorme. No sé por qué. No estoy tan mal sentado. Bueno, aquí en engaño sí que estoy tan mal sentado. Y... Uh. Esto es inmenso. Seguro que aquí hay algunos diamantes. Tiene que haberlos por huevos. Porque ya llevo un montón de tiempo buscando. Uh. Hay un montón de gente muriéndose en la lava. Llevo muchísimo tiempo buscando diamantes y no encuentro ni uno solo. Es bastante triste esto. Tiene que haber alguno. No me fastidies. Vamos, diamantes. Aunque ningún creeper se caiga detrás de mí aquí. Y me... A propósito. A ver, creeper se está muriendo ahí arriba. Eh... Esto es peligroso. Lo sé. Y bueno. Siguiendo el tema de Warcraft 3. Tendremos más preparatidas. Muy pronto. Los prepartidas no cuentan para nada. Tan solo son para divertirse. Y... Bueno. Puede participar cualquier persona igual que en el torneo. Creo que abriré un tema en el foro para que esté más organizado esto. Así que... Ahí tenéis una buena razón para suscribiros. No para... Registraros en el foro y ser activos. Yo ya... Ni siquiera yo me meto ahí ya. Porque... Nadie se mete al fin y al cabo. Es un foro que hice hace mucho tiempo. Que tiene muchos años. Pero que... No sé por qué. No se mete la gente. Supongo que... No estéis acostumbrados a usar foros. Tanto como yo. Yo estoy todos los días en los foros y eso. Y bueno. Si queréis os dejo la dirección en la descripción de este vídeo. Ahí haré un tema sobre el torneo. Podréis meteros y estar enterados sobre... Estar enterados sobre... Estar enterados de... De los temas de... De torneo. Cómo va avanzando. Quién va ganando. Y todo eso. Creo que es la mejor manera de actualizarlo. Además por supuesto lo diré por Twitter. Mi Twitter es... Ravenrageborn. 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 Como queréis. Está en mi canal. Hay un link. No encuentro ni un solo maldito diamante. Esto es frustrante. Gravilla. La que quieras. Diamantes. Cero. Creo que es mi suerte. Se acabó con esa... Con esos diamantes instantáneos de un capítulo anterior. Y... Más cosas. A ver. Qué raro. Nunca he visto un lago de lava tan inmenso. Fluyendo hacia abajo. A ver. Qué quería comentar. Qué quería comentar. Muchas cosas. Pero no me acuerdo de nada. A ver. No llevo ni siquiera... No. Sí que llevo siquiera. Miraba por... Cubos. Sí que llevo cubos. Adiós Redstone. Te vas a quemar. Luego zombies. Pero no me preocupo por eso. Porque si viene alguno por aquí. No tardará mucho en perecer. O lápiz. Espero que no tenga lava debajo. ¿Dónde está esa zombie? Y... No tiene lava debajo. Pero ahora sí. Porque soy idiota. Y ahora no. De nuevo. Creo que está arriba de mí. ¿Arriba de mí? Si no está bien dicho. Encima de mí sería. En todo caso. Esa lava no va a avanzar. No. Mi lápiz. Y mi lápiz. Pero esa... ¡Uh! Por poco caigo ahí. Por poco. Esto no me gusta. Lo bloquearlo al menos así. Y... A ver qué decía. Vaya. No encuentro ni un solo diamante. Esto es triste. Estoy muy callado. Pero es que no tengo muchas cosas que decir. Aparte de lo del torneo. En el Twitter se publicará. En el foro. Como ya dije. Pero... Dudo que alguien se meta. Podría hacerlo obligatorio. O te metes en el foro o no participas. Pero no soy tan cabrón. Es una auténtica pena haberme quedado sin antorchas. Sin embargo. Creo que voy a ir subiendo directamente a la superficie. Y busco más madera. Porque si no. No hago nada aquí debajo. Y es que ya... En estos capítulos no avanzo nada. ¡Uh! Me estoy muriendo de hambre además. Eso es muy peligroso. Corre. ¡Uh! ¿Por qué hay luz ahí? ¿La antorcha? No me fastidies. He estado aquí ya. Esto es suerte y lo demás son tonterías. ¿A qué altura estoy? 30 solo. ¡Uh! Esto es muy peligroso. Vale. Ya recuerdo este túnel. Vaya, vaya. Qué suerte la mía. A ver si encuentro la salida. Rápido. ¡Ah! Voy a comer. ¡Uy! Oigo pisadas. Voy a comer la carne esta. Me mantendrá al menos un tiempo. Joder. Y... Bueno. Voy a intentar. Voy a concentrarme en salir de aquí. Que si no sé que... ¡Uy! Enderman. Sé que me voy a perder y moriré y todo eso. Y es que ya no me acuerdo por dónde se salía. Por aquí no es drogo. Ah, vale. Supongo que hay que subir. Si quiere subir, hay que subir. Es lógico. Por aquí. Dova King. ¡Uh! Ven aquí. Aquí no hay luz. Eso es sospechoso. 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 Voy a subir a mano. Porque... No. No. Quiero seguir perdiéndome por los túneles. Al final resultó un capítulo idéntico al anterior donde no hago nada. Simplemente... Bamboleo por ahí y... Me pierdo y no encuentro una sola... Un solo diamante ni una sola cosa útil. Pero bueno. Este creo que sí que lo voy a subir ya. Porque si no, no tengo ningún material disponible. Lo siento por capítulos tan aburridos. Espero que sea de día. Aún sigo planeando eso de Minecraft... Multijugador. A lo mejor hago algo con... Estos chicos del Battlefield. Ya dije que grabé un par de capítulos con ellos. De Battlefield, no de Minecraft. ¡Uh! Creo que es de noche. ¿Sep? ¿Qué es mejor? Estar de noche en una cueva... O estar de noche fuera de ella. Creo que fuera de ella. Además seguro que pronto amanece. Y ya... ¡Ah, Dios! ¿Dónde he salido? ¡Oh! Esto está lleno de bichos. Estoy bastante lejos esta vez. Porque la última vez cuando salí... Ahora os lo enseñaré. Salí justo al lado de mi casa. No os lo creeríais. Pero literalmente al lado. No podía salir más cerca. Podía salir en la misma casa. Eso es lo único más cercano que se me ocurre. Eh... ¡Uh! Muere. Bueno, creo que... Sí, ahí está mi casa. Tanto por un capítulo sin ninguna emoción... Ni nada nuevo. Creo que en el siguiente ya voy a ir volviendo a mi casa. En vez de seguir haciendo tonterías por aquí fuera. Porque no voy a encontrar ningún diamante. Eso está claro. ¿Cómo que es eso? Creo que esa es mi cueva anterior. La que exploré en el capítulo anterior que borré. Y ahora os enseñaré la salida. Creo que es eso. Sí. Es eso. Salí literalmente... Estuve más de 30 minutos vagando. Me he perdido. Y al final... Le dije a la mierda todo y salgo por aquí. Y... Salí ahí al lado. Era bastante divertido, la verdad. Me están persiguiendo estos esqueletos. Voy a intentar matar al menos algunos. No me dispare. Gracias. ¿Cómo me disparas con el culo? Au. Deja de matarme. Au. Ese zombie no me... No me preocupa tanto. La araña aún menos. De dos tiros se muere. Ahí. Zombie. Muere. Es un nivel 14 ya. Me estoy quedando sin comida otra vez. Sin jamones, como suelo decir. Comiendo carne podrida. ¿Cómo me cuido, eh? Me servirían un par de diamantes, la verdad. Porque ya se me está acabando la espada. Y... El pico también está en un estado bastante malillo. Quiero... Mejorar mi equipo, desde luego. Y bueno. Me gustaría tener una armadura de... De diamante encantada. Porque así podría ir con más seguridad a la nether. Y hacer cosas ahí. Por fin comenzar a hacer pociones y cosas, pero... De momento es bastante inviable, eso me temo. Voy a terminar la aldea. Bueno, la aldea no es muy segura que digamos. Vamos. Hay tres creepers aquí y... Uno. 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 Y uno. Total seis. Golpes. He estado contando los golpes. Uno. Dos. Tres. Ya está. Que le den a la seguridad y a las precauciones. Yo... Voy directo. Están rompiendo puertas, vale. Es que me asusté por el sonido ese. No explotes. No explotes. Muere. Bueno. Voy a intentar salvar a los testificados. Si es que queda alguno. Sí, sí que quedan. Dios, están todos en esta casa. Supongo que es la última. ¡Bum! Dios. ¡Qué caos! ¡Qué caos! Yo me meto con vosotros. Pobrecitos. ¿Qué puertas están rompiendo? Si ya no queda. ¿Dónde están? ¡Oh! Ahí hay uno. Vaya, aún queda bastante de noche. Creo que me pasé todo el día... ¡Au! Me pasé todo el día... Fuera. Como no me traje a la cama. Es que soy idiota. No he planeado bien este viaje. Tenía que haber hecho más cosas. Muchas más cosas. Y bueno. Ya es suficientemente aburrido este capítulo. Supongo voy a matar un par de bichos más. Y me vuelvo a mi dulce hogar. Intento recuperarme. ¡Au! ¿Por qué? ¿Por qué manqueo tanto? Voy a matar a ese Enderman. Hola. Ven aquí. Ven aquí. Por si consigo una perla. ¡Aaah! Siempre me asustan cuando... ¡Aaah! ¡Hacen eso! Joder putos Endermans. Ahí. Bien. Una bola más. Fuera. Eso. Voy a volver a la casita y corto el vídeo ahí porque... No han pasado tantas cosas emocionantes en este vídeo como querría. En el próximo supongo que cogeré a mi gato y me piraré de aquí para siempre. Volveré a mi aldea y de ahí ya veré qué hago. Nuevo comentario. He recibido Let's Play Skyrim en español. Sí. Pronto voy a subir muchísimas novedades de Skyrim porque avance mucho la historia. Han pasado muchas cosas guays. Tiene que ver con Ibernalia, casi todo lo que he ocurrido. Y... eso. Ven aquí Creeper. Ven aquí. Ven aquí Creepercito bonito. Dame tu experiencia. No me dispares. No, gracias. No, 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 no. Eh... sí. Voy a subir a la casita. ¡Meow! ¡Ugh! Una bonita puerta natural ahí. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo aburridillo. Voy a subir este ya así. El otro era aún menos emocionante que este. Así que imaginaros. Y... Como siempre, ponedle un más uno. Ponedlo en favoritos para pasar la palabra. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!